Día Internacional de la Danza, San Bartolo 2017. Si pasáramos la vida sin bailar, nunca sabríamos ni sentiríamos lo que es combinar el alma con el cuerpo. Sonia Franco, promoción 2016. ¿Desde cuándo inicia tu inclinación por la danza? ¿Qué te mueve a expresarte corporalmente? Mi nombre es Mary Carolina Salazar Penagos, yo me gradué de la promoción 2013. Cuando inicié a bailar era una persona muy tímida y de hecho siempre quise vincularme con algo que me permitiera expresarme más allá de mi voz o como mi participación en clase. Entonces busqué distintos espacios donde pudiera expresarme y poco a poco fui encontrando lo que me iba a apasionar por el resto de mi vida. Inicié con Luna, Mónica Luna y poco a poco empecé a darme cuenta que era lo que estaba buscando, que la danza siempre había estado en mí. Hola, mi nombre es Andrea Calao, soy promoción 2016. Llevo un semestre de artes escénicas en la Javariana y mi inclinación por ese campo se remonta yo creo que desde siempre. Bueno, mi nombre es Antonia Díaz García, soy de la promoción 2017 y llevo bailando desde los cuatro años. Hola, soy Fernando Izquierdo de la promoción 2017. Desde grado séptimo estoy vinculado con las artes escénicas, comenzando con teatro, con mi primera obra de teatro con Durle y Romero. Al año siguiente me acerqué a danzas y eso es lo que hago actualmente con la profesora Mónica Luna. ¿Cómo fue tu experiencia en el colegio y cómo eliges la danza como proyecto de vida? Apenas salí del colegio estaba en una encrucijada de qué hacer con mi vida porque está esta presión social como de hacer algo que te genere dinero, de lo que puedas vivir. Y es muy común decir como de las artes no se puede vivir porque hay que aceptarlo que sí es algo complicado, pero no es algo imposible. Inicié arquitectura pensando que a futuro pudiera diseñar mi propia escuela de danza y también inicié en una escuela por aparte donde me iba a formar por mucho tiempo. La danza es algo que solamente puedes desarrollar bien si eres disciplinado, entonces me ayuda a ser más organizada y a crecer tanto como profesional y también como persona. Uno pues se llena, se suele llenar de dudas que se supone que uno como que canta y luego vuelven a sentir, pero después mientras uno está en el salón o mientras te están enseñando algo, no sé, como que uno se da cuenta de que ese es el proyecto de vida que quiere y que lo que empieza a hacer, sí sirve. Para mí estudiar escénicas es como lo único que tenía sentido, entonces cada vez que tengo como esos periodos de dispersión, no sé, como que vuelvo a pensar en qué es lo que estoy haciendo y siento que estoy construyendo mi vida y es la única vida que quiero ahorita y que sé que voy a querer siempre. Bueno, yo llevo bailando o llevo en el mundo de la danza desde los cuatro años, pero evidentemente he logrado repartir mi tiempo entre bailar, que pues es lo que más amo, y venir al colegio y cumplir con mis obligaciones académicas. Y sin duda, yo creo que un poco de la danza ha complementado mi vida en general, la rigurosidad que tiene el ballet, por ejemplo, es algo que me ayuda a ser muy disciplinada en el colegio y que si bien no he probado mi vida sin el ballet, creo que no sería posible tanta rigurosidad si no lo hubiera hecho desde los cuatro años. Quise estando en décima audicionar a un programa de verano en el Joffrey Ballet de Estados Unidos, fui a la audición, el Joffrey Ballet vino y yo me presenté queriendo ir a un curso de verano para saber si quería terminar mi formación en danza ahí y volver acá a estudiar una carrera como cualquier otra, o si quería proyectarme en el mundo de la danza. Y al recibir, me demoré mucho en recibir mis resultados, algo pasó con mi mail, y cuando volví a recibir mis resultados resultó que no solo había pasado al curso de verano, sino había pasado a un training program en Estados Unidos, que es formación para bailarines que se quieren dedicar a la danza profesionalmente. Entonces, fue en ese momento que pensé que realmente eso que uno imagina cuando es chiquito y dice quiero ser bailarina, realmente es posible. Yo como primera opción tuve ingeniería química, pero a lo largo de estos años pues me di cuenta que también tengo una inclinación por las artes escénicas, por ende me presenté en este segundo semestre a la Universidad Javeriana para ver si verdaderamente eso me salió del corazón, y si esa va iniciando mi carrera de vida. ¿Qué consejos le darías a un estudiante que quiere elegir una carrera artística? Si ustedes son de ese tipo de personas que creen que su mundo está en el arte, pero tienen miedo de lo que pueda suceder, o si lleguen a ser exitosos en la vida, lo que yo les aconsejo es que no tengan miedo. Soy presidenta del grupo de salsa de la universidad, y también inicio un proyecto de danza, con el que he empezado a promocionarme como profesora, coreógrafa y bailarina. Si eso es lo que alguien quiere hacer, primero dejarse, como darse la posibilidad de permitirse pensar, estudiarlo, y si la conclusión final es que en realidad uno sí considera que es para uno estudiar escénicas, es que lo haga. Yo le aconsejaría a todos los niños que les gustaría dedicarse a la danza, que no olviden ese sueño, uno a veces como que empieza a ver que los amigos tienen una profesión distinta, como que son ingenieros, abogados, y eso también está bien, pero uno cree que por ser de los pocos que se quiere dedicar al mundo del arte, como que debe complementarlo o debe no permanecer en él, que no lo olviden. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! ¡Vaya!